Vamos con dos noticias del mercado de fichajes en clave Barça, empezamos por la primera. El FC Barcelona no ha dicho su última palabra, aunque ya ha sacado un extraordinario partido a un periodo que en principio pintaba muy negro. El club catalán sigue trabajando con la idea de cerrar nuevas incorporaciones antes de que el mercado estival baje el telón, entre quienes cuentan con más opciones de incorporarse a la plantilla figura Marcos Alonso. Según cuenta el diario ASS, el mismísimo presidente de la entidad culé, el abogado Joan Laporta, se ha reunido en estas últimas horas con sus agentes para asegurarles que hará todo lo posible por reclutar al lateral zurdo dentro del plazo. El carrilero de 31 años dio ya el visto bueno en su desembarco en el Camp Nou hace semanas, pero la operación no ha podido aún completarse porque el Barça no ha logrado abrir el hueco oportuno. De hecho, a día de hoy, el fichaje sigue quedando a expensas de que la entidad complete su operación salida y le bere masa salarial. El hipotético desembarco de Alonso no implicaría la marcha de Alejandro Valdé, joven futbolista que se ha ganado la plena confianza de Xavi Hernández y que pase lo que pase, continuará vinculado al club durante un presente curso. De hecho, si a alguien puede perjudicar la llegada de un nuevo especialista es a un Jordi Alba, que ya ha sido suplente en los dos últimos choques. Por tanto, este es el compromiso de Laporta. Vamos ahora a hablar de otro de los jugadores que más ha sonado durante todo este mercado de fichajes en el FC Barcelona, de Bernardo Silva. Después de que la directiva del FC Barcelona pareciera darse por vencida ante la imposibilidad para fichar a Bernardo Silva, las palabras de Pep Guardiola en su rueda de prensa, previo al compromiso ante el Nottingham Forest, alimentarían las esperanzas. Aún así, restan muy pocos días para que finalice el mercado de verano y el precio que los mancunianos exigirían en su fichaje sería muy elevado. Tras ser interrogado por los medios sobre el futuro del centrocampista, el de San Pedro ha manifestado no tener idea de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. No sé qué va a pasar. Su palabra mantiene la misma tónica a las del día anterior al compromiso frente al Newcastle United, disputado el 19 de agosto que terminó con un empate de tres goles por lado en Sam James Park. La palabra de Pep en tono de incertidumbre ha tenido lugar a pocas horas de que una fuente del Barça haya declarado a la agencia F que el fichaje del portugués habría sido desestimado por la directiva. Este posible cambio de postura por parte del Manchester City, no obstante, no dejaría mucho margen de maniobra a la entidad catalana a pocas horas del final del mercado. En los últimos días, el equipo azulgrana ha conseguido inscribir con un gusto a George Koundé, recurriendo a una defensa ante la Liga amparada en sus regulaciones, por lo que llevar a cabo una operación de esta naturaleza sería casi imposible de abordar a estas alturas del mercado estival. Además, las prioridades de la directiva pasan por hallar a dos efectivos para sus laterales, barajando un puñado de nombres. Además, para abordar su fichaje, el Barcelona debe concretar alguna salida importante en las próximas horas, como la de Frenkie de Jong, con quien podría recibir unos 80 millones de euros. Sin embargo, esta operación luce complicada ante la intención del neerlandés de permanecer en el equipo de Xavi Hernández. La otra opción, más viable, es la venta de Pierre-Emerick a Guameyang. Por tanto, Guardiola que juega al gato y al ratón con Bernardo Silva.